No quiero verte, no me carezcas, ya no me importas, pero me gustas Ella está, y yo sin balas, otra que rompe y que arrebatas Y es que es todo lo que dice la sonda, es egoísta hasta la madre Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas No quiero verte, no me interesas, ya no me importas, pero me gustas Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Vete a la verga